Cansada se encuentra la comunidad y los comerciantes de Barranca Bermeja debido a los robos que se presentan por parte de los habitantes en condición de calle. Al parecer, no hay quien regule esta problemática en el distrito. En esta oportunidad, desafortunadamente, un habitante de calle ingresó a un establecimiento comercial ubicado en el barrio Gaitán. Según se observa en el video de cámara de seguridad y lo manifestado por su propietario, el sujeto se tomó algunas bebidas de una nevera y con total calma procedió a verificar los objetos que se podía llevar del lugar. Varios electrodomésticos y dinero en efectivo fueron hurtados por este sujeto que permaneció más de cuatro minutos al interior del establecimiento realizando el hurto y nadie se percató de lo que sucedía. Para poner un denuncio a este señor que nos robó el día domingo en hora de la madrugada, nos robó un equipo de sonido, un televisor, una plata en efectivo en el barrio Jorilesia Gaitán, en el lavadero La Ceiba de moto, lavadero de moto La Ceiba en el barrio Gaitán. Espero que me colaboren, que la saquen a luz pública para que vean al señor y que si hay para llegar al paradero donde se encuentran. El propietario del establecimiento hace el llamado a las autoridades competentes para transquiden con la captura de este sujeto que ha causado afectaciones en este local comercial. Asimismo, insta a la comunidad a que denuncie ante la policía en caso de tener información sobre el paradero de este sujeto o los elementos hurtados.